¿Qué es el plan Maestro? Le dan mucha viabilidad al municipio o mucha mejor viabilidad para que se use la bicicleta como transporte urbano. Necesitamos este año, metemos a concurso para tratar de obtener recursos federales antes de que cierre el año el próximo paquete de implementación para el segundo año. Nosotros pedimos todo, hay que negociar esos presupuestos, hay la gente política para que bajen los recursos y a ver cuánto va llegando para el próximo año. En la medida que se usen y el movimiento ciclista crezca, yo creo que mucho gracias al apoyo de la ciudadanía y los colectivos, en esa medida yo creo que hay más presión para seguirle invirtiendo a esta infraestructura. ¿Qué tienen pensado para acompañar la implementación de infraestructuras ciclistas? Es decir, ¿qué pasa por ejemplo con programas culturales, con esta cuestión de ir a las escuelas, empezar a crear la cultura? Es bien importante esto porque concebimos el programa con dos grandes componentes. La infraestructura que son los carriles y los bicicleta de asignamientos y luego toda una campaña de promoción que tiene muchas facetas. Atacar los mitos del uso de la bicicleta en Monterrey, crear, fortalecer la cultura, trabajar en el reglamento de tránsito. Por ejemplo, el reglamento de zonificación que tiene un requerimiento de estacionamiento de bicicletas también. Empezar a, como dices, ir a las escuelas, incentivar o promover que los servicios y oficinas pongan regaderas para atacar la cuestión del sudor y que la gente se pueda bañar antes de llegar a trabajar. Todo un abanico de opciones que son la parte no tangible de infraestructura. Esta parte también arranca. Estamos haciendo una campaña intensa de aquí a fin de año de promoción de las ciclovías. Va a haber mucha gente rodando señales al lado de las ciclovías. Nuestro sitio de internet para difundir la información. Y pues poco a poco ir siguiendo para replicar el mensaje que ustedes también como colectivo han estado haciendo desde hace mucho. La ley se tiene que aplicar. Y en la parte donde ya empezamos con esto es en el respeto a las banquetas. No tengo los números, pero se los paso. En los últimos un mes o dos meses que empezamos directamente a atacar las infresiones en las banquetas, se ha duplicado, triplicado el número de multas. Entonces ya está muy la Secretaría de Seguridad atendiendo esto en particular. Y pues de ahí nos seguimos llevándolos a ver lo de la velocidad y todo el respeto al peatón. Todo esto. Hay muchísimo trabajo por hacer definitivamente. Y Jaime, para la gente que quiere saber más sobre el proyecto, ¿dónde pueden entrar? ¿Qué página del municipio les recomiendas? Pues la del Implan, que es implansp.org, y la de el lunes va a empezar a jalar la de San Pedro Gran Vía, que es sanpedrogranvía.org.mx. Excelente. La de San Pedro Gran Vía específicamente a movilidad sustentable y lo que queremos hacer en el municipio de sus acciones. Ok, muchas gracias. Y gracias por el apoyo también de ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.